¿Qué es lo que se está discutiendo con el nivel nacional y lo que se está discutiendo? ¿Qué es lo que se está discutiendo con el nivel nacional y lo que se está discutiendo con el nivel nacional y lo que se está discutiendo con el nivel nacional? ¿Qué es lo que se está discutiendo con el nivel nacional y lo que se está discutiendo con el nivel nacional? Yo lo veo difícil. Creo que esta mesa de diálogo abre la posibilidad de, desde el teletrabajo y desde estas excepciones de dispensa, poder solucionar este tema. Porque además fue el viernes 18 de diciembre para que se presenten a trabajar el lunes 21. O sea, se dio de baja introspectivamente, sin poder tampoco que las familias se puedan acomodar. Y recién en estos días, o sea, ayer u hoy, se están abriendo los jardines maternales de la municipalidad para empleados para que puedan solucionar estos temas con horario reducido también. Entonces, después de 20 días, estamos empezando a transitar la solución. Esto generó gran malestar entre los compañeros y es entendible también. Porque, vuelvo a decirte, atenta cuando las familias se puedan acomodar y puedan desarrollar sus actividades. ¿Cuántas familias están en esta situación? Y con dispensa por cuidado de niños son 126. Con diferentes situaciones. Algunos con hijos con discapacidad, otros que tienen muchos chicos y son madres solas. Y quien los cuidaba en años anteriores eran los abuelos, que hoy no los podemos cargar con eso, dada la situación. Pero son 126, de los cuales estamos evaluando o se va a empezar a evaluar caso por caso. Le pregunto qué significa para ustedes. Puede no significar nada, pero obviamente que al conocerse esta información, ayer hablamos de hecho con la gente de la conducción del sindicato, con Ernesto Lobo, Ser y demás, inmediatamente la reacción de buena parte de la ciudadanía en su opinión pública es ¿pero por qué si el resto de la ciudadanía ha tenido que afrontar también la situación laboral, tener hijos? ¿Y por qué esta situación diferencial con el empleado municipal? ¿Cómo conviven ustedes con este señalamiento público, si querés? Estamos acostumbrados. Verdaderamente estamos acostumbrados porque siempre somos foco de críticas, no tanto de halagos, digamos, cuando en pandemia nosotros sin ser servicios esenciales estamos trabajando, se están haciendo los pluviales, se están haciendo la recolección de basura. Muchas veces los mismos directores o la gente de planta está poniendo plata en su bolsillo para comprar el alcohol en gel o cuestiones para salir. Estamos acostumbrados a que siempre somos foco de críticas. La realidad es que nosotros no vamos a ir por menos, siempre en defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces eso siempre, desde la fuerza de lo que tiene el gremio, pone la vara más alta. ¡Gracias! ¡Gracias!